El origen del perro Shih Tzu Esta hermosa raza de perros de compañía es originaria del Tíbet, siendo muy apreciados en ese entonces como perros guardianes y se consideraban sagrados en los palacios. El nombre Shih Tzu proviene de la palabra china perro león, ya que este tipo de perro fue criada para parecerse a un león. También es reconocido como perro Shishi, porque Shishi fue considerada una de las mujeres más hermosas de China. Este se produjo por el cruce entre el Lhasa Apso y el Pekinese. En el siglo XVII el Dalai Lama obsequió al emperador, algunos ejemplares de esta raza fueron muy importantes durante esta dinastía y solo podían ser parte de la realeza. A finales del siglo XIX la emperatriz abuela del último emperador era una gran admiradora del Shih Tzu, teniendo por lo menos un centenar de ellos con cuidadores especializados. Marco Polo durante sus expediciones a la Asia Central y a China reportó que el emperador tenía pequeños perros león y es así como fueron introducidos al continente europeo. Y de esta forma comenzaron a extenderse por todo el mundo.